El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, desde el Instituto Nacional de Preparación Ante Emergencias, realizó un webinar donde se abordó el vulcanismo activo, los mitos y realidades. Este terreno de la depresión también se nuclean, además de los volcanes, de la cadena de volcanes activos, fallas activas, que se llaman intraplacas o locales, que cuando coinciden con centros de población, como en el caso de Managua, tanto en el 31 como en el 72, son catastróficos. Otra cosa que tenemos de diferencia con Centroamérica es que al tener nosotros, si aquí ustedes se fijan, los volcanes en Guatemala, El Salvador, están por encima de terrenos antiguos, del mismo volcanismo terciario. En Nicaragua, en Costa Rica igual, en Nicaragua esta situación ya no ocurre. Este es un terreno nuevo, cuaternario, que no existía, que comienza a existir debido a la inclinación de la placa. Ese es el principal ingrediente que está, digamos, controlando y moldeando y que hace que se emplace este terreno que viene a ser de naturaleza de corteza oceánica. ¿Qué significa naturaleza de corteza oceánica? Esto tiene la implicación de que los volcanes en Nicaragua, ¿verdad?, son diferentes que en el resto de Centroamérica. ¿Cuál es la diferencia que hemos tenido en los 500 años de registro que tenemos de estas actividades volcánicas? Es, digamos, Cerro Negro, que ha tenido un índice de hasta 3, que significa eventos moderados, ¿verdad?, con una altura de columna de hasta 15 kilómetros. Cerro Negro ha tenido una constante de que cada 10 años promedio, a partir de 1850, está dando señales de actividad, ya sea en la escala, digamos, 1, 2, hasta 3. Y recordemos que lo más notorio, famoso del Momotombo fue la erupción de 1609. Esta anduvo por alrededor de 3 en el índice de explosividad, pero como la ciudad de León, que fue la primera capital, estaba en los alrededores, en el área de influencia del volcán Momotombo, fue lo suficientemente afectada, ¿verdad?, con los terremotos que posteriormente vinieron después. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.